Viene el centro de Franjipán, entró Nacif, ¡Gol! ¡Gol! Gol de Aldo Sibi, de cabeza apareció Nacif Abre el marcador sobre el cierre del primer tiempo Aldo Sibi 1, defensa y justicia 0 Y el cabezazo Facundo Nacif entraba a pena y apareció Nacif Anticipando a todos para meterla de cabeza Liquida el partido del tiburón Aldo Sibi 3, tiro federal Abre el 0 Está bien, está bien ¡Gracias! 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 Pega Franchi Pane... ¡Gol! 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 El primero 41 minutos Arriba el tiburón 1 a 0 Algo anunciaba la pelota quieta En un partido tan trabado Y con tan poquito juego Lo decía Martín Perazón En su relato Se corre y se mete Pero no se juega En consecuencia Esta pelota quieta Podía tener algo más Y es el camino muchas veces Y lo fue En esta jugada ¿Quién lo marcaba al 3? Alguien que no salta Alguien que mira Ni siquiera lo incomoda Por eso El que llega a buscar Arraya, pone duro Arraya, no puede Arraya Lentamente se aproxima a De Giorgi Bueno, ha crecido Aldo Sibir en el último minuto Vendrá al centro, por algo las cámaras se quedaron con Nassif Con el número 3 llegó el centro al área La pelota bollando, picando y saliendo de la misma Rechazo, otra vez la pelota arriba Y otra vez quiere cabecear el número 3 Nassif Coloca por el medio, pelota para Luna Animate, Jorge, animate, Jorge, animate, Jorge, animate bien ¡Aplausos! 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 Vendrá el lateral Se hace contra el área, es vela Ir a buscar Martel Antes de ella, uno de Mar del Plata Morales, Juan Martín Condanesa en la asistencia Condalaniece en la dirección 27 minutos Después de la 18 a la 25 8 sin perder Y síntomas de un equipo que hace rato que no gana Aldo Sivi Sí, pero el partido Puede llegar al centro, pelota larga Un bid, es un bid, es un bid Centro, la sacaron con los gustos Llegará el lateral Alarga, ves la que la quería Ramu ¡Ven! 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 punto penal, llegó Pena, llegó Nacif, arriba el tomatito, llega Nacif, gol, gol, gol de Aldo Sibi, Nacif lo hizo, como dice el dicho, dos cabezazos en el área, lo gana el tiburón, uno a cero sobre el final del primer tiempo, frente a Merlo, va a venir el centro, la va a meterse Cafien, atentos con Nacif, viene el centro, Nacif, atentos con Nacif, viene el centro, Nacif, Nacif, pegó en el travesario, pegó en el travesario, se lo perdió Nacif. Viene Méndez, pasa Jesús, la hizo bien Jesús, el envío largo para Medina, va Chucky, va Chucky, va Chucky, mano a mano, mano a mano y va, viene Medina, viene Medina, me echó para adentro la pierna ahora, gana muy bien Nacif. Este es García, el envío largo de García, arriba viene a buscar Castillejos, ganaban así. Sí, recordemos que Medina, si bien se mueve libre en el ataque de central, habitualmente lo hace en la derecha, en ese mismo sector consiguió volver el cuerpo a su niño y a hacerle dejar la pelota con ventaja a su compañero. Viglieri acelera, lo ve a Castillejos, el centro es un poquito pasado, imperfecto hacia atrás, se las ingenia a Castillejos para pegarle como viene, pero el balón no supera el cuerpo de Nacif. ¡Viva la planta, la tierra, 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 la ¡Gracias! Y le corresponde a Instituto de Córdoba Llegando a mucho público La pasada La maneja La Gloria con Hereros ¿Y el detrás de un rato? La marca es de Nassif Ahora Favali Tocó para Dematei Rapidísimo el número 3 Fica para el segundo Favali Nace el segundo gol de La Gloria De la fuente para Hereros Esta es buena Hereros que se acomoda Hereros Salvo a Nassif Hay un pedacito que está sobre la línea ¿Cómo es el nombre del asistente? El asistente número 1 es el señor Prendel El 2 Defensa y Justicia La pelota la tiene De Blas Y se viene Gimnasia Descontar rápido La tiene De Blas Y mete el centro para Rassi Está arriba Despejaba Nassif Con Casco El amago de Casco Sigue el 4 de Gimnasia Se nos va el primer tiempo Pelota hacia adentro Para De Blas Y queda corto Sale bien en el fondo Anticipa Nassif Juega Secafien Juega cortito Para De Blas Otra vez Macaluso De primera Mete el pelotazo para el gigante Rassi Corre Rassi Ganaba en el fondo Nassif Hacia atrás Juega de Junta El pelotazo para Cabrera Vanico Cabrera Se viene Gimnasia Por el empate La tiene Nicole Freno de Cabrera Se mete en el área Va Cabrera al arco La pelota rebota En el defensor de Aldo Sibi Era David Nassif Ahí lateral para el lobo Ya lo hizo yo lo que sigue La pelota la tiene Macaluso Sale del fondo El defensor de Gimnasia Rassi Pierde con Nassif Gana en la mitad de la cancha Ahora el que se viene es Aldo Sibi Fírme lo esperó bien ahora Bien paradito Nassif Aquí Así 1 a 1 Y va a finalizar el primer tiempo ¡Gracias! 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 Gracias.